muy buenas gente como estamos aquí estamos con un vídeo muy especial uno de los mejores juegos de rpg realmente de la historia que han existido por lo menos para mí para mi gusto the witcher ya mismo el 31 de mayo va a lanzar su última expansión gluten wine y que promete ser la puta caña bueno el motivo de todo esto para celebrar que the witcher cierra su trilogía y viene su expansión masiva etcétera etcétera es hacer un sorteo para conmemorar lo grande que es este juego así que quiero hacer un sorteo primeramente el primer the witcher que salió la edición especial the witcher 1 para pc entonces todo aquel que tenga una cuenta steam que no que no haya jugado nunca este juego que realmente yo que sé que haya jugado pero no lo tenga o que quiera tenerlo simplemente su colección cualquier cosa de estas bueno este es un sorteo para conseguir de momento esta semana el the witcher 1 para pc con cuenta steam muy bien el requisito es muy simple seguirme en las redes sociales compartir este vídeo este sorteo a todos vuestros amigos a quien queráis y suscribiros los que no hayáis suscribido en mi canal si os gusta etcétera etcétera lo dicho esta va a ser la primera semana va a durar una semana empieza hoy 20 de mayo y acabará el 27 de mayo este sorteo en mismo 28 de mayo anunciar el ganador y entonces me pondré en contacto con él o con ella y le proporcionaré este maravilloso juego para su cuenta steam para pc la próxima semana a partir del 28 29 de mayo haremos otro sorteo con the witcher 2 y así seguiremos hasta completar la trilogía con todo 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 porque porque este juego se lo merece este juego es una puta maravilla y quien no lo tenga tiene que tenerlo en su colección sí o sí quien no lo haya jugado tiene que jugar obligatoriamente así que os animo a todos a participar en este sorteo y bueno nada más que decir espero que os gusten los vídeos que recordéis este maravilloso gerald de ribia y bueno nada más que decir salvo que tengáis mucha suerte a todos y nos vemos a disfrutar adiós ah 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!